¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es un vídeo de Pokémon. Sí, ¿verdad? ¡Qué raro! Bueno, pues esta vez os puedo decir una nueva, ya sabéis, los últimos, los nuevos Pokémon y las nuevas cosas que han aparecido en Pokémon Sol y Pokémon Luna, pero bueno, aparecieron en la semana pasada, pero bueno, tampoco, como seguro que ya lo habéis visto y todo, pero bueno, ya sabéis que os traigo las noticias, ya sabéis que tardo en grabarlas, pero bueno, las traigo aunque sea siempre la semana que viene. Me gusta que sean los lunes, pero bueno, como esta semana creo que va a haber más noticias de Animal Crossing, pues he decidido mejor Animal Crossing, Pokémon Animal Crossing y Pokémon esta semana para variar un poquito y no que siempre sea Pokémon el lunes, aunque sea Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero bueno, os puedo decir que ya se presentó un nuevo vídeo Pokémon Sol y Luna en donde podemos conocer dos nuevos Pokémon simios o monos, como es que les llamar, ¿vale? Cada uno exclusivo de una edición. En Pokémon Sol encontraremos a Pasimia, un Pokémon de tipo lucha, como estáis viendo, que posee la nueva habilidad de receptor, que le permite recibir la habilidad de un compañero caído en un combate doble. Mientras que en Pokémon Luna encontraremos a Oranguru, un Pokémon de tipo normal, psíquico, con las habilidades foco interno y telepatía, y que posee un nuevo movimiento llamado mandato, que hace a su compañero de combate repetir en el mismo turno el último movimiento que había usado. Esto es lo que se ve en el vídeo. Muchos youtubers, ya lo he visto, no voy a decir nombres, han puesto directamente el tráiler y lo han comentado, pero claro, no se han explicado esas nuevas habilidades que están saliendo, porque no tenéis ni idea, que no dudes el vídeo, he hecho una habilidad y ya está. Pero no te explica el youtuber exactamente eso, solo te ha comentado el mono que es súper feo, o no sé cuántos, o hay que mono es, o que tiene un coco en la cabeza, o cualquier cosa, ¿vale? Os comentan esas cosas, pero no os comentan exactamente lo que viene siendo lo importante de ese Pokémon, ¿vale? No es el aspecto, sino lo importante, si es fuerte o no es fuerte, y las habilidades. Así que bueno, os quería comentar unas poquitas cosas de eso, ¿vale? Sé que ya sabéis todos lo que ha pasado en estos últimos días, el último vídeo, lo de los Pokémon generaciones y todo lo estáis viendo ya todo, pero bueno, ya sabéis que siempre para que todos lo tengáis bien explicado, que eso me interesa, que al menos lo sepáis, para el mundo competitivo y sobre todo, bueno, pues también para saberlo, que el saber no ocupa lugar o eso. Y ven, otras de las exclusividades, por así llamarlas, TK de edición, ya sabéis que será la forma, la evolución de Rokrú, que como ya sabemos, se llama Lick and Rock, y siendo de la forma diurna, es decir, la exclusiva de Pokémon Sol, y luego la forma también exclusiva de Pokémon Luna. Y os puedo decir que estas dos versiones, tanto ya sea, bueno, es la evolución de Rokrú, ¿vale? Ya sabéis que Rokrú es de tipo normal, me parece que era de tipo normal. Entonces su evolución, Lick and Rock, depende en qué juego evolucione, en qué edición, porque como suena como el Sol, depende en cuál evolucione, pues ya sabéis que evoluciona de una forma. Pero no solo eso, sino que el tipo se le cambia de normal a roca puro, es decir, muchos youtubers han dicho que no es normal. Muchos han dicho que es normal y roca, pero así no es, es exactamente roca normal. Roca solo, ¿vale? Para así decirlo. Roca puro, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. Y luego ya pues para terminar, en el vídeo también se ve a Eevee y a Pikachu, que tiene unos movimientos Z exclusivos, siendo el de Eevee un movimiento que en lugar de provocar daño, aumenta todas las estadísticas de Eevee en dos niveles. Que muchos youtubers dicen, ay, sí, me interesa saber en cuánto, en uno, en medio. Yo os digo que en dos niveles, que para eso estoy investigando por qué, cómo funciona, qué, una de las cosas que se ve en los vídeos. Estáis viendo imágenes, bueno, el enlace como siempre lo tenéis en la descripción. Y luego, por último, también podemos ver la personalización de Eevee, bueno, la, uy, perdón, se puede ver la personalización del personaje, mucho más completa que Pokémon X e Y, y el Poké Relax, ya sabéis, un mejorado Poké Recreo, que permitirá curar a nuestros Pokémon de sus cambios de estado. Así que esto viene muy bien, pues si estás en la liga, paras de uno a otro, les curas el estado y fuera, eso está bastante bien. Y creo que no tienes que gastarte nada, pero bueno, ya no os puedo decir. Y además se nos ha confirmado que hasta enero no habrá compatibilidad de Pokémon Sol y Luna con el Banco de Pokémon. Pero así que, ya sabéis, pero sí, con Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Bueno, el Banco de Pokémon ya sabéis que será la única forma de enviar nuestros Pokémon de Pokémon X y Y o Rubión Mega Cifreo Alfa a Pokémon Sol y Luna, aunque esos Pokémon no regresarán a la sexta generación, ¿vale? Esas son las nuevas cositas que he encontrado, aparte en el nuevo vídeo, os he querido explicar todas las nuevas cosas de Eevee y todo, las nuevas habilidades, los tipos, todo, pero también os queda traer esas cositas del Banco de Pokémon para que vosotros lo sepáis. Ya sabéis que alguna novedad de Pokémon Sol y Luna o lo que sea, pues lo tengo al canal como siempre, así es que si queréis algo más, lo comentamos o lo que queráis, ¿vale? Así que hacéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre. Si queréis más noticias de Pokémon Sol y Luna, Pokémon lo que sea, o Animal Crossing, este es vuestro canal. No os olvidéis de daros a suscribiros, que seguro que no os vais a arrepentir. Así que nada más, yo les he dado a todos por el vídeo, nos vemos los próximos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!